Nos encontramos en la costa Bretona, en Francia, donde el viento es estable y muy frecuente, por lo que tiene un potencial energético inmenso y lo ha convertido en la ubicación idónea para construir el nuevo parque eólico marino de Iberdrola, el primero de estas características en la región. Esto que veis a mis espaldas es una de las plataformas sobre la que irán colocados los 62 aerogeneradores que darán energía limpia a 835.000 personas y, además, aunque no lo parezca, miden 75 metros. Pero este proyecto no solo será una fuente enorme de energía sostenible, sino que además se ha preocupado por la protección del entorno. Este megaproyecto se pondrá en marcha a finales de 2023 y evitará la emisión de 100.000 toneladas de CO2 al año. Pero no solo eso, sino que ha creado más de 1.750 empleos entre los dos países. Hace más de dos décadas que fuimos pioneros en las energías renovables y a día de hoy seguimos apostando por la energía sostenible, limpia y respetuosa con el medio ambiente con proyectos como este. Por ti, por el planeta.